Hola, yo soy Carla Barrinueva Aguilar y te voy a contar la historia de Cata y Tita. En un edificio, al lado de un árbol muy grande, vivían dos vecinas. Cata y Tita. Ellas vivían una al lado de la otra, pero nunca siquiera hablaban, porque cada una creía que la otra era muy, muy diferente. Un día, de pura casualidad, Cata y Tita estaban en el ascensor, y se fue la electricidad, y se quedaron encerradas. Estuvieron mucho rato. No podían ni subir, ni bajar, ni salir. Y entonces, se miraban con un poco de sospecha, porque no se conocían. Pero como pasaba el tiempo, en cierto momento, se pusieron a conversar. Cada una pensaba que la otra era muy, muy diferente. Pero cuando fueron conociéndose, se dieron cuenta de que tenían varias cosas en común. Por ejemplo, a las dos les gustaba dormir durante el día. Y no solamente, porque a las dos les gustaba estar despiertas durante la noche. Y además, a las dos les gustaba la misma música. Tenían mucho en común. A pesar de que siempre habían pensado que eran muy diferentes. Las dos se sorprendieron mucho. No podían creer cuánto se parecían. Y entonces, decidieron hacerse amigas. Y a partir de ese momento, hacían muchas cosas juntas. Por ejemplo, celebraban juntas su cumpleaños. Y también, iban juntas de vacaciones. Pero lo más importante, es que se tenían entre ellas. Y se cuidaban. Y podían confiar la una en la otra. Y también. Pero lo más importante, es que el tenedor, temers de vacaciones a la unión, Seain blocks de vacaciones a la unión.